La inmovilidad en el adulto mayor es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria como consecuencia del deterioro de las funciones motoras relacionadas con el sistema neuromúsculoesquelético. Esta situación afecta de manera imprescindible la independencia del individuo. Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, las alteraciones del equilibrio y algunos problemas psicológicos. Existen dos tipos de inmovilidad, la relativa, que es aquella en la que la persona lleva una vida sedentaria pero es capaz de movilizarse con mayor o menor independencia. El riesgo de esta es estar en cama de forma crónica. Por otra parte, la inmovilidad absoluta implica estar encamado en forma crónica, estando muy limitada la variabilidad postural. El riesgo es la institucionalización y temor binmortalidad.